A los canallas Porque el juego está trucado Está claro Son poderosos los canallas Lo tienen todo calculado Corrigen sus cálculos y reorganizan Y siguen calculando Los muy canallas Y siempre tienen cartas Tras su manga La tienen escondida Los muy canallas Y tienen el poder Y juegan al póker Con nosotros Con nosotras Y ya nos cansamos De sus cálculos mentiras De estrategia militares Y si se rompe la baraja Y si se rompe la baraja Y si se rompe la baraja Que está más que trocada Y si se rompe la baraja Y si se rompe la baraja ¡Vamos! ¿Por qué no? Lamenta el poema en su tragedia Dice que es posible, ¿por qué no? Como un tango de atrevido, ¿qué es posible? ¿Por qué no? Como un circo o un payaso, si es posible, ¿por qué no? Si es posible un sueño, no es un sueño Si es cumplido Mi deseo realizado por la voluntad del cambio Y yo lo acepto siendo un chisado Si cambiamos una pista, quizás sea la revolución Si cambiamos una pista, quizás sea la revolución Si cambiamos una pista, quizás sea la revolución Y si es posible un sueño, ¿por qué no? Y si es posible, ¿por qué no? Y si es posible, ¿por qué no? Gracias Ya es la última Gracias miles por poder expresarme Pero podía decir, en honor a mi sobrina Coño, que no se le da un detalle Con transparencia Gracias a la afección hermana Que fue muy, muy muchísimo Gracias a ti ¿Quién es? Yo pienso que iba a dedicar mi sobrina Transparencia eres tú, son tus ojos, son el cosmos La transparencia es una ola que cabalga los sentidos Y tiramos por la bordo, los tejidos nos atran Como mentiras piadosas, nos tejieron Transparencia como un río que no piensa dónde va Un fluido transparente lleva alas que se mueve Como un grito de suspiro Transparencia eres tú, soy vosotros Vuestros ojos son el cosmos Soy vosotros, vuestros ojos Transparencia eres tú, soy vosotros Vuestros ojos son el cosmos Soy vosotros, vuestros ojos Transparencia eres tú, son tus ojos Vuestros ojos son el cosmos, vuestros ojos Nos tejieron Transparencia como un río que no piensa dónde va A las gracias Gracias, chicos ¡Vamos a la plana! ¡Vamos a la plana! ¡Vamos a la plana! Gracias.